Hola a todos, bienvenidos a un programa más de Tour Café, hoy con una invitada muy pero muy especial. Primero porque como yo digo es una mujer que inspira, pero también porque hizo unas revelaciones que a mí me sorprendieron. Los invito a disfrutar de la amena conversación que tuve con Úrsula Strenge. En tu parte profesional, ¿crees que es momento de dar un paso al lado y seguir nuevos rumbos? A mí me gusta sentir que yo soy un aporte en donde estoy. ¿Y estás a gusto? No sé qué pueda pasar en los próximos meses. ¿Y tienes esa ilusión de volver a conocer a alguien? ¿Alguna vez has pensado, yo sé que te lo han ofrecido, pero pensado hacer política? Yo siento que me falta como Malicia. ¿Cómo estás llevando el tema de tu cáncer de piel? Hola a todos, bienvenidos a un programa más de Tour Café. Son las 10 y media de la mañana este domingo y estoy con una amiga incondicional. Porque de las pocas amigas que tengo, ella es una. Estás, Ursulita, qué gusto tenerte aquí. Gracias por esa presentación tan bonita. Bueno, feliz de estar aquí conversando contigo. Nos encontramos hace algún tiempo en un espacio parecido, pero ha corrido a Artaagua debajo del pueblo. Por Dios, que han pasado cosas en tres años. Muchas. Antes que nada, quiero decirle que Ursulita no está en peligro, ¿no? No está en peligro. No. Pero, ¿cómo te sientes? ¿Cómo definirías este momento de tu vida, Ursulita? En este momento me siento tranquila. He aprendido en los últimos tiempos como a conectarme con la paz, que me parece algo súper saludable. A conectarme con la paz y también con la alegría. Entonces, estoy en un momento donde me siento en paz. En tu parte profesional. Ajá. ¿Cómo te sientes? ¿Crees que ya has cumplido un ciclo? ¿Crees que es momento de dar un paso al lado y seguir nuevos rumbos? ¿O te sientes en tu momento como que puedes seguir dándole al público lo que tantos años le has dado con tanta sencillez, espontaneidad, como te caracteriza? Yo soy una mujer y tú me conoces muy bien que trato de abrir siempre diferentes espacios para hacer todo lo que me gusta. Tengo diferentes como actividades y sueños. Entonces, entre esos está mi profesión como psicóloga, que llevo por ahí algunas cosas. Estoy desarrollando talleres, conferencias que me está llenando y me encanta poder compartir vivencias, experiencias y también algunas herramientas desde lo que a mí me ha funcionado. Eso por el lado de la psicología y por el lado de la televisión también. Han habido muchos cambios últimamente. La televisión, si bien no ha sido mi profesión original, se convirtió con el paso de los años en un estilo de vida y también en mi mejor terapia para poder justamente conectarme con la alegría. Ahora han habido cambios, sí. Tú sabes que estoy en un programa que permanentemente se tiene que reinventar como todo programa de variedades diarias. Lo conozco un poquito, sí. Y ahora, exacto, algo de eso conoce. Sí, algo conozco. Y ahora justo estamos en otro momento de transición. Entonces, estoy observando, ver cómo me voy adaptando y cómo voy fluyendo ante lo nuevo, pero sí me siento en una etapa diferente de mi vida. Luego de la muerte de Iván, ¿cómo está Úrsula como mujer al día de hoy, luego de tres años de su partida? Ha pasado mucho tiempo. A veces me parece mentira que haya pasado tanto tiempo. Y ha sido cada día un nuevo aprendizaje. Hay momentos en que yo me siento tranquila, hay momentos en que me siento muy bien, que siento que he tenido como grandes progresos como mujer a nivel emocional. Y otros momentos en que todavía siento soledad, todavía siento vulnerabilidad. Y digo, obvio, o sea, tengo que permitírmelo y seguir avanzando. Ya siento que estoy más segura de mí misma en el sentido que yo sé que puedo lograr cosas sola. Yo dependía en su momento mucho de Iván y me acostumbré a vivir en esta relación de pareja durante más de 15 años. Y tuve que aprender a volar sola en muchos aspectos. Al principio me costó mucho, pero ahora me siento orgullosa de unos pasos que he dado. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el hecho de convertirme en una mujer de negocios, que nunca me creí capaz de eso. El de lanzarme a ser empresaria, porque siempre fui como empleada de alguna empresa, de algún canal. Y no soltarme a la aventura de ser empresaria, porque hay que ser arriesgado para convertirse en empresario. Y me siento bien. Han habido errores en el camino, han habido decisiones que no han sido las mejores. Pero al fin y al cabo me siento ya capaz. Y ya no digo, como decía, años atrás o meses atrás. No, yo no soy buena para los números. Entonces me dedico a otra cosa. Yo no soy buena para administrar. O sea, que el no. Y digo, ¿por qué no? O sea, más bien me hago la pregunta, ¿por qué no? Si he logrado hacer tanta cantidad de cosas en mi vida, ¿por qué no lanzarme a la aventura de cosas que yo no me creo capaz? Sí soy capaz. ¿Y crees que es momento en esa etapa de tu vida en donde te has dado cuenta de tantas cosas? Porque las mujeres solemos pasar por épocas decisivas que realmente nos hacen dar cuenta de que somos capaces de hacer cosas que a veces pensamos que no. Correcto. ¿Crees que estás en un momento en donde tal vez puedan seguir viniendo decisiones radicales en tu vida? Sí, sí. La vida está llena de decisiones. Siempre estamos ante la duda de lo hago o no lo hago, lo digo o no lo digo, decido o no decido, hago este cambio o no lo hago. Hay decisiones pequeñitas pero hay otras decisiones mucho más importantes. Ya dices no más seguido porque Ursulita tiene el no negado. Es verdad. Ella no sabe decir no. Entonces, ¿cómo es ahora, Ursula? Sigo aprendiendo pero ya lo digo con más frecuencia, que eso me pongo carita feliz cada vez que digo que no. Antes cuando yo decía que no me sentí incómoda, cuando Ursula nos puedes acompañar a tal evento, me llenaba de mil excusas. No, mira, lo que pasa es que justo ese día no puedo porque tengo tal otro. O sea, trataba de que mi justificación sea lo suficientemente importante para que justifique el yo no poder estar o acompañarlos o hacer algo determinado. Ahora simplemente, y ya me he encontrado diciéndolo y me siento orgullosa de eso, decir, o sea, es que no puedo porque ese día decidí dedicárselo a mis hijas y lo suelto así y ya sin culpa. Entonces, eso creo que es un progreso. Yo sé que esta pregunta tal vez se la han hecho muchas personas, pero son tres mujercitas. ¿Cómo ha sido este proceso de poder ir por el camino con ellas sin Iván? Ha sido un camino difícil, pero ha sido un camino donde hemos podido conocernos mucho más entre todas, afianzar mucho más la relación entre nosotras. Yo, si bien mis hijas son unas nenas tranquilas, alegres, que han tratado en lo posible de hacerme a mí la vida más fácil, de que yo no me sienta triste, de que ellas sean un apoyo para mí, yo he tenido que descargarlas, sobre todo a las grandes, de ese peso de tener que ellas estar siempre bien para que yo me sienta bien. Las he tratado de descargar de ese peso y hacer que ellas también, si se sienten tristes, lloren. Si se sienten enojadas, que manifiesten su enojo y su opinión. Entonces hemos ido fluyendo en este sentido, en aceptar cuando estamos tristes, en aceptar cuando también estamos felices. ¿Te acuerdas que en algún momento lo hablamos, de decir, Usulita, si te sientes mal, llora. Exacto. Si quieres decirle algo a alguien, hazlo. Ya no guardarlo todo. Yo mucho tiempo, tú que me conoces, sabes que yo como que me guardaba, me guardaba, toleraba, tenía paciencia. Y decidí a partir de la muerte de Iván, los primeros meses yo me guardaba todo este dolor como solo para mí, o para que las niñas no sientan ese dolor que yo tenía y ellas no lo vivan con esa intensidad. Pero luego decidí que no, luego decidí que el dolor tiene que salir porque yo empecé a enfermar. Cuando mi cuerpo empezó a enfermar, me di cuenta que ese no era el camino. Como psicóloga, en teoría lo sabía, pero nunca había experimentado un dolor tan profundo. ¿Cómo estás llevando el tema de tu cáncer de piel? Ese lo llevo, bueno, con mis controles. ¿Controlado? Está controlado. De vez en cuando me tengo que sacar lunares, que por ahí crecen, cambian de color, cambian de comportamiento y podrían convertirse en un riesgo. Me los retiro y, bueno, mi rutina con el sol, pues como sales, cambió. Ya no puedo tomar sol en absoluto. Soy la mujer de la noche. ¡Dios mío! Define mujer de la noche. Es que tengo que huirle al sol, me encanta el sol, pero la verdad es que de día trato de dosificar mi presencia en los exteriores. O voy bien protegida, me tengo que bloquear todo el cuerpo para poder exponerme al sol. Oye, Ursulita, y me imagino que es complicado el manejo de esta cuestión como mujer. El permitirte salir en la noche luego de toda esa etapa o conocer a alguien. ¿Estás cerrada? ¿Se cerraron las puertas del amor? ¿Estás abierta? ¿Cuál es tu transición? ¿Cuál es tu estado en la actualidad? No me interesa saber si estás o no estás con alguien. Quiero saber cómo Úrsula lo vas llevando. Porque aparte me parece súper interesante para las mujeres que nos están viendo, no solamente las que por desgracia pierden a la pareja, sino las divorciadas, las que piensan que ya terminó un ciclo. Yo como siempre le dije, hasta mi mamá le decía, cuando mi papá se murió, oye, tienes 49 años, 48, no sé, menos de 48 tenía, creo que ni 40 tenía cuando mi papá se murió. Sal, ¿tú cómo estás ante ese momento? Estoy en un momento distinto al año pasado. Yo, entre los propósitos que me puse en este 2017, fue el hacer más cosas que me sentaran bien. Porque en una primera etapa, cuando partió Iván, yo traté de hacer todo lo que favorecía o beneficiaba a las niñas, que les dé estabilidad emocional, que les dé estabilidad económica, seguir trabajando para que yo poder tener la fuerza y convertirme en esta cabeza de familia. Entonces traté como de producir, de actuar, de resolver, de hacer. Me pasé en eso, la primera etapa de la partida de Iván, yo te diría que los dos primeros años, muy centrada como en eso, en resolver, en hacer. Pero me fui descuidando tanto a mí misma, que como te decía, me empecé a enfermar. Y empecé a cambiar la forma de llevar las cosas. Y dije, yo tengo que preocuparme por mí y por las cosas que a mí me sientan bien y me hacen feliz también. No como egoísmo, sino porque yo tengo que generar bienestar para los demás, pero tengo que empezar con el bienestar propio. ¿Sí es ilusionada y abierta conocer a otra persona? Yo creo en el amor y yo no estoy cerrada a que existan otras posibilidades en mi vida afectiva. Profesional, pero la... Qué bestia, parece política, así saben. Próxima asambleísta de la nación, pregunta. Mira, no lo estoy buscando. Estoy viviendo esa etapa donde me quiero sentir feliz conmigo misma. Que a lo mejor tú me comprendes. Sí, claro. Uno tiene que disfrutar también el hecho de estar sola, que no significa sentirse en soledad. No, no, no. O sea, o desamparada. Disfrutarte. Son dos cosas distintas. Disfrutarse. Una cosa es soledad, desamparo y otra cosa es sentirte feliz en serio por estar sola. Por ser feliz conmigo misma. Eso quiero, entonces estoy en ese aprendizaje, ¿ya? Y me siento, me estoy sintiendo cada vez más cómoda con eso. El yo resolver mis situaciones y el conocerme más y el hacer mis cosas de manera independiente. Estoy tranquila. Se parece que estás guapísima. Gracias. Modelo, ¿ya? Porque en tu marca, en tu tienda. Por favor. Por favor. En Úrsula, ¿no? Que te está yendo súper bien. Nos está yendo bien, gracias a Dios. Bueno, ha sido difícil porque emprendimos, mira, ya vamos a tener dos años ahora en noviembre. Emprendimos en un momento donde mucha gente me decía, Úrsula, ¿en serio quieres correr ese riesgo? Porque era una época difícil para el país. Y encima con esta propuesta de una marca nacional, que siempre hay como ese prejuicio de que lo nacional como que no es tan bueno. Pero decidimos lanzarnos, incluso con el agravante de que me decían, pero nunca has estado tú relacionada con la moda, ¿cómo así ropa? O sea, te estaban diciendo que te vestías mal, casi casi. O sea, nunca he sido de frente de moda y de hecho lo sé, lo acepto y no pretendo serlo. Pero el concepto de la marca es mujer real. Pero el concepto de la marca es otro, así es. Correcto. Entonces decidí que el concepto de la marca era otro, que quería yo trabajar por esa mujer real. Que quería lanzarme como empresaria y que era un buen momento, incluso familiar, porque es una empresa familiar, no es solo mía. Y fue un buen momento para unirnos en hacer un proyecto. Y nos ha ido, con sus altos y bajos, nos ha ido bastante bien. Como todo, ¿no? Como todo, así es. Aparte que hasta tus niñas son modelos ahí en la... Es un proyecto lindo, porque además nos llena de muchas satisfacciones familiares. O sea, trabajamos juntos, nos hemos podido integrar mucho mejor, mis hijas nos están disfrutando. Creo que también fue una buena catarsis, ¿no? Sí, total. Creo que fue una bella terapia en un momento en donde se necesitaban unos con otros. Sí. Fue la forma o el pretexto perfecto para estar juntos en algo que nos pudiera motivar y entretener. Porque inicialmente lo hicimos en nombre de Iván, que fue una idea que él tuvo hace algunos años. Y yo nos dijo, pero nosotros somos una familia con multiperfiles, o sea, multidisciplinarios. Entonces, ¿por qué no? Si hay uno que es experto en administración, otro en marketing, otro en comunicación, otro no sé qué. ¿Por qué no nos juntamos y hacemos algo juntos? Pero quedó como en ese sueño. Oye, Rufinita. Que lo concretamos luego. Así como te escucho hablar, yo digo, ¿alguna vez has pensado, yo sé que te lo han ofrecido, pero pensado hacer política? Me lo han ofrecido varias veces. Algunas veces, yo lo sé. Algunas veces, de hecho, en las últimas elecciones sí me lo propusieron. No me digas que al varito, porque estamos... No, pero me lo propusieron tres grupos distintos. Y sí me lo pensé en algún momento, porque... Sí o no, yo te... Sí sabes que de las personas que yo he entrevistado, creo que no todas tienen esa... Realmente esa vena política que es servir, ¿no? Porque en teoría los que están en política... Ese es el objetivo, finalmente. Ese es el objetivo, es servir, ¿no? Aunque tú digas que te falta malicia, ¿no? Yo siento que me falta como malicia. Ahora, mira, que a diferencia de otras propuestas en otros años o en otras etapas de mi vida, yo decía un rotundo no. ¿Quieres entrar a política? No, no, y no lo pensaba. En esta oportunidad me tomé el tiempo de pensarlo, de consultarlo con la almohada, de hablar con mi familia, de conversarlo con mis hijas, sobre qué pasaría con este núcleo familiar si yo decía que sí. Y finalmente fue un acuerdo familiar el decir que no, porque yo quería... Estábamos en otro momento y yo quería afianzar otras cosas hacia adentro y no hacia afuera. ¿Y si en las próximas elecciones te lo... No lo sé. Mira, me gusta servir a mi país, pero siento que yo puedo también desde mi rol como comunicadora y como psicóloga, también estoy sirviendo. ¿Sientes que pueden haber cambios returnos de tu vida de aquí al próximo año? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cómo cuáles? Tengo algunos sueños que quiero concretar pronto, que los tengo en blanco y negro, que los tengo en papel y que quisiera que se conviertan en realidad. Ojalá pueda ser pronto y darles una buena noticia. ¿La televisión? Profesionalmente sí creo que estoy en una transición. No voy a decir hoy, porque como sabes vivo un día a la vez y es mi lema de vida. Hoy te digo yo, continúo en el programa donde estoy, pero no sé qué pueda pasar en los próximos meses. Probablemente las cosas cambien si yo no... A mí me gusta sentir que yo soy un aporte en donde estoy. Y cuando empiezo a sentir que ya no soy un aporte, o que a lo mejor estoy de más, o que puedo yo hacer otras cosas, puede ser que pueda tomar una decisión. ¿Sí sientes que tu rol ha pasado casi como a segundo plano? Y eso no me molesta. No me molesta sentir que puedo tener menos participación. Como yo te decía, a cámara, a estas alturas de mi carrera profesional, sin que suene pretencioso ni egocéntrico, yo siento que en este momento, cinco minutos más o cinco minutos menos de pantalla, pues no hacen la diferencia en mi carrera profesional en televisión. Pero sí, más que el tiempo o el protagonismo, me gusta sentirme a gusto y sabiendo que lo que yo digo, lo que yo hago, sirve a alguien más. ¿Y estás a gusto? A veces sí, a veces no. ¿Sientes entonces, para tomar una de las frases que hace poco se escribieron en los periódicos, que estás en la capacidad, siempre has estado en la capacidad, pero en el momento de tu vida en que puedes discernir y escoger los contenidos que tú quieras transmitir? Sí, ojalá eso sea posible. Yo creo firmemente en que una persona debe hacer lo que le satisface. A veces en el camino de la vida nos toca hacer cosas con las que no estamos tan de acuerdo o que no nos hacen sentir tan bien, pero finalmente son parte de un todo o de un proyecto o de un trabajo. Pero creo que en este momento vital de mi vida, sí quiero tener la potestad de decidir con qué me quedo y con qué no. Y llegan momentos en la vida en donde no entendemos por qué decir sí a todo y ser selectivo con lo que hacemos. Sí, estoy empezando a ser más selectiva. ¡Al fin, Ursulita! Los 44 años me han agarrado. Dios mío, han sido casi 8, 9 años diciéndole a la niña salud a las 10 y media de la mañana. Con cafecito. Oye, Ursulita, te voy a decir palabritas. Ya. Y tú me respondes lo primero que sientes cuando escuchas esa palabra. Correcto. Por ejemplo, Cristina. Luz. Camila. Ay, es mi motor. Ay, se te vea los ojos. Ivana. Ivana es mi corazón. O sea, todas son súper especiales. Tú como madre sabes que uno los ama a todos de una manera intensa y profunda, pero cada uno de los hijos genera en uno o te moviliza quizás emociones diferentes y cada una de ellas yo siento que saca lo mejor de mí. Entonces, Cristina ilumina la casa, el hogar, mi vida. Camila con esa perseverancia, esa actitud como que nos mueve, nos va movilizando. Ivana es corazón, Ivana es sensibilidad. Entonces, están como bien repartidas esas virtudes o esas cualidades en cada una de ellas. Iván. Iván es un legado hermoso de amor y generosidad. Ecuavisa. Ecuavisa ha sido mi hogar durante muchos años. Mi casa. Mi segunda casa. En contacto. En contacto ha sido ha sido ese espacio, ese espacio seguro. En contacto ha sido el espacio donde yo he podido desarrollarme, donde he podido crecer personal y profesionalmente, donde he conocido mucha gente y el lugar que se convirtió en mi mejor terapia cuando pasé el momento más difícil de mi vida. Entonces, en contacto es como mi zona de confort, como mi espacio seguro. Michela Pincay. Ay, mi niña. Michela sabe lo mucho que yo la quiero, no es la primera vez que yo hablo de ella. Y ella tuvo uno de los gestos más maravillosos que yo he tenido con alguien en el momento más difícil de mi vida. Y eso a mí me tiene inevitablemente conectada a esa niña. Henry Bustamante. Ay, Henry lo máximo. Hoy día justamente le decíamos en el programa, Henry, es que tú eres como, no sé, como ese pegamento que nos mantiene a todos unidos. O sea, es la razón por la que todos seguimos disfrutando de toda esta locura, ¿no? Y es el humor, es la versatilidad. O sea, lo respeto, lo admiro y lo quiero muchísimo. Creo que es una parte fundamental de En Contacto. El amor. El amor es la fuerza que debería mover al mundo y que nos mueve a algunos que todavía creemos en que las cosas pueden ir mejor. Creo que siempre conversar contigo ha sido como terapéutico, ¿ya? Hay poca gente que genera esa cosa en mi vida. Y esta vez, porque aparte que hace algún tiempo no nos podíamos sentar a conversar. Entonces ha sido una entrevista casi, casi que conversación, porque no, no... Creo que la última vez fue en... No sé, en términos de alguien. En el play de alguien, en un cafecito, sí. Es verdad. O sea, en la playa. Entonces, yo de verdad siento que es otra búsula, completamente diferente a la que yo conversé hace cinco meses atrás. Y veo una mujer feliz y en paz. Y eso realmente a mí me llena de felicidad porque existe un cariño tan grande entre las dos y sincero que tú sabes que me alegra muchísimo. Estoy encantada y agradecida. Además, siempre lo digo de... Primero de que estés aquí, sentada conmigo en este espacio chiquitito que es Turcafé. Pero agradecí eternamente por tu amistad, por el valor que tiene tu amistad en mi vida. Entonces, este espacio también que sirva para eso. Para decirte que inspiras a muchas mujeres. Que eres una mujer de luz también. Que eres un ejemplo para muchas. Y que en nombre de todas las mujeres que nos están viendo ahora seguramente te lo quieren decir. Te quieren decir gracias. Te quieren decir fuerza. Te quieren decir te admiro. Y yo te la digo. Gracias. Qué lindas palabras. Sabes, Catrina, lo mucho que yo también te quiero. Y a pesar de que por diferentes situaciones diarias o de trabajo no nos vemos siempre, hay esa conexión especial. Y siempre cada vez que nos unimos a conversar, a hacer terapia, pues terminamos resolviendo el mundo. Y sacando como... Y lágrimas, porque a mí me lloramos las dos. También, también salimos lágrimas. Pero son lágrimas súper positivas. Y te agradezco por lo que dices sobre la inspiración. Yo soy supremamente agradecida con muchísimas personas que sin conocerme o sin yo conocerlas, me dan mensajes de aliento todo el tiempo. Siempre les digo que son quienes me mantienen en pie y motivada a seguir peleando esta carrera de la vida. Y se los agradezco cada vez que tengo la oportunidad. Definitivamente las cosas se miran y se ven desde el punto de vista que cada uno le da las cosas. Así es. Y nada, gracias. Gracias por estar aquí. Gracias a todos por sintonizar Turcafé un domingo más. Hasta la próxima semana. Gracias, Ulfulita. Gracias. Quiero agradecerles a todos por su hermosa compañía del día de hoy, al Banco del Pacífico como siempre. Y también quiero adelantarles algo de lo que se viene el próximo domingo con la siempre diva, con la enigmática y con la irreverente Erika Vélez. Si hay referencias de belleza en el Ecuador, tú sin duda eres una de ellas. ¿Le temes envejecer? Decirnos viejas a las mujeres es un insulto. ¿Te has hecho cirugías en la cara? ¿Eres adicta al baut? Sí, soy adicta al baut. ¿Le molestaba a Antonio lo que tú hacías? Le decía, lastimosamente me conociste siendo actriz. ¿Eres bisexual? Hoy no, mañana no sé. Estamos en un país de oportunidades y es hora de mirar hacia adelante. Tenemos algo para los que creen y los que crean. Para los que asumen el compromiso de un mejor país trabajando dignamente. Para los que toman riesgos sin temor a crecer. Para los que conectan y para los que se conectan. Para los que descubren y los que inventan. Presentamos Emprendedor Pacífico. Si ya tienes un negocio establecido, financiamos su crecimiento. En el mejor lugar, lo puedes hacer. Tu banco banco.